El gobernador de Jalisco ha admitido públicamente de que ya no gobierna, de que él no controla la policía ni la fiscalía y que está detrás de estos elementos policíacos el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos, o si no ahorita el actual cártel más poderoso de México, que incluso también tiene mucha influencia en Estados Unidos. Y esta admisión de culpa sencillamente debe de llevar al Senado a declarar desaparición de poderes en aquella entidad, porque que el gobernador lo admita así, significa que no gobierna y que mande el crimen organizado en aquella entidad. Que esto en gran medida explica lo que hemos visto y que las cosas pueden ser mucho, pero mucho peor. Realmente es momento de evaluar ya, sin politizar, sino una cuestión de seguridad, declarar desaparición de poderes en Jalisco. La confesión del gobernador jaliscense es sumamente grave. Y es que vamos a recordar, obviamente eso tiene que ver mucho con las manifestaciones y después la violencia y después desaparición forzada. Pero vamos a arrancar por lo que dijo Enrique Alfaro un día después de las primeras manifestaciones. En donde había señalado y él está defendiendo a los policías que habían sido ya grabados, ¿no? Siendo también muy violentos con los manifestantes. ¿Se acuerdan? ¿No? Vamos a escuchar. Menciona que no se utilizó la fuerza, sin embargo hay imágenes en donde se ven incluso algunos policías que desmayaron incluso a un joven. Por favor. ¿Por qué mejor no me preguntas del policía al que incendiaron, al que prendieron fuego? Eso, que digan eso es simplemente seguir queriendo generar confusión. Ayer la policía actuó con toda la prudencia, con todo lo que se podía para resistir un embate de gente que venía a provocarlos. No voy a aceptar un señalamiento en otro sentido porque lo que ayer tuvo que hacer la policía fue verdaderamente un acto de disciplina y de valentía que deberíamos de reconocer y de agradecer a todos. Y esa era la importante, ¿no? Es lo que decía Alfaro. O sea, la policía actuó sumamente bien. El problema es que los videos lo empezaron a admitir muy rápidamente. Bueno, este video es uno de los que más se viralizó. Donde vemos elementos, según eso la fiscalía, pero sin todos, este, con placas sobrepuestas, sin identificación. Los cacharon, ¿no? Y vamos a ver cómo se van subiendo a su camioneta y salen huyendo, pero este es un video muy importante porque vemos que había una operación muy, este, paralela a lo que están pasando en las manifestaciones. Elementos de la fiscalía llegaron, bajaron con palos, ¿bats? ¿Bats? ¿No tienen placas? No tienen placas, están escondiendo. Bajaron sin ningún motivo y empezaron a querer golpear a las personas que estaban aquí. La mayoría de ellos periodistas. Y entonces empezamos a ver ese tipo de videos y ¿qué pasa después, sin embargo? Bueno, es la manifestación, la del jueves. El problema es que muchos no llegan a sus casas y empezamos a hablar de algo, algo nuevo, una desaparición forzada, porque muchos que fueron detenidos por la fiscalía no más no llegaron. ¿Y dónde estaban? Nadie sabía. Y entonces empezaron a prender las alarmas, algo muy grave. La Concesión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentó que el viernes elementos de seguridad del gobierno de Enrique Alfaro, vestidos de civil, realizaron desapariciones forzadas contra manifestantes. Desapariciones forzadas. O sea, similar al caso de Yotzinapa, esto empezaba a perfilarse así. O sea, estamos hablando de un caso sumamente grave, porque también lo que pasó allá en Iguala es donde el crimen también hizo lo que quiso y finalmente acabó en caso de Yotzinapa, porque incluso los propios alcaldes, los abarcas se acuerdan, finalmente eran gente, títeres del cártel de allá, de Guerrero. Y entonces entra la ONU, porque todo esto se empezó a prender las alarmas a nivel internacional de un nuevo caso de Yotzinapa. Incluso dice la ONU, precisamente desapariciones forzadas en Jalisco. O sea, las cosas empiezan a cambiar dramáticamente después de, bueno, una manifestación violenta y que le echó la culpa al Faro a López Obrador. Da este giro sumamente preocupante y vemos que entran, ojo, los gringos también. Sale la ONU, incluso sale Amnistía Internacional. Esto es lo que más me sorprende, Amnistía Internacional es también como Human Rights Watch, un obviamente órgano muy agringado. Entonces, que empieza a decir, exigimos al gobierno de Jalisco que informe el paradero de las personas detenidas en Guadalajara, significa que las cosas estaban sumamente mal, que esto podría realmente acabar como Ayotzinapa. La verdad es que sí. Y entonces llega la confesión del gobernador, ¿no? Después de echarle la culpa a Obrador, al Sánchez Cordero, etcétera, etcétera, sale el gobernador y confiesa que él realmente no manda en Jalisco, que ni tampoco el fiscal manda sobre los policías ni los ministeriales, que es la delincuencia organizada. ¿What? O sea, ellos gobiernan Jalisco. Una vez dicho esto, quiero decirles también a todos los jaliscienses que nuestro Estado está siendo objeto de una embestida brutal para desestabilizar a su gobierno y para desestabilizar, también a Jalisco. El motivo de mi preocupación principal en este momento es que los hechos y los acontecimientos del día de ayer responden a una línea de investigación sumamente preocupante. La posibilidad de que el mando policíaco, el mando de la policía ministerial y elementos de esa corporación que actuaron ayer de esa manera pudieran haberlo hecho por instrucciones surgidas de otra fuente. Y lo digo de esta manera. El día de ayer hubo manifestaciones afuera de Casa Jalisco, afuera del Palacio de Gobierno. Hubo manifestaciones también en la estación del tren eléctrico en Andrés de Urdaneta, en el cruce de Juárez y federalismo. Y la instrucción fue la misma siempre. Mi instrucción fue no usar la violencia, mantener una actitud de contención, una actitud pacífica por parte de las policías. Y por supuesto que esta instrucción fue desobedecida y desacatada por el grupo de la policía ministerial que atacó a estos jóvenes. ¿Quién dio la orden y quién dio su instrucción? Evidentemente no fue el fiscal del Estado. Tenemos certeza de eso. Lo que tenemos también es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia. O sea, ¿quién dio la orden? El Mencho. ¿Están de acuerdo? Es lo que está confesando el gobernador de Jalisco. El que debe gobernar el Estado confiesa que el mando policíaco no lo tienen las autoridades estatales y mucho menos las municipales, para así decirlo, si no los tienen estos grupos criminales. Es la confesión de que no gobierna. Es la confesión de que pues él es títere. O sea, que hay un narcoestado en Jalisco. No es menor lo que está diciendo. Entonces, en ese sentido, y por esa razón también, este que parece muy alocado en un momento cada vez hace más relevancia y resonancia. Un senador, Félix Salgado Macedonio, de Guerrero, exijo la instrucción inmediata al gobernador de Jalisco o en su defecto, ojo, la desaparición de poderes en dicho Estado por el abuso policial en el caso Giovanni. La desaparición de poderes. ¿Por qué esto es importante? Porque si hay una confesión del mandator estatal de que él no gobierna ni manda a los policías, que debe ser su principal prioridad, uno gobierna si tienes el control de las fuerzas armadas, si tienes el control de las pistolas y de todo esto, y de las balas. Así es donde reside el poder real. Lo vemos en los golpes militares. Así se da el poder real. Entonces, si tú como gobernador no gobiernas en estas instituciones de seguridad, sencillamente eres un gobernador de parapeto. Eres un títere de papel. Manda al faro, y estoy siguiendo sus dichos, de que no reprima. Y sucede que reprime. Entonces, sorry. No hay gobierno. No hay gobierno. En la parte, no es una entidad pequeña, es un delito muy grande. Es un pueblo de desarrollo importante. Son millones de habitantes. Entonces, es momento de declarar desaparición de poderes precisamente por esto. Porque no gobierna. Desaparecer poderes. Obviamente, el ejecutivo, el legislativo y judicial, mandar la Guardia Nacional y restablecer el gobierno legítimo. Que debe salir residido de unas elecciones, pero obviamente también donde no gobierne la delincuencia. O sea, esta es una declaración sumamente grave. Obviamente, todavía sale Alfaro, intentando ayer en Televisa componerlo, porque también Alfaro ha sido muy mal gobernador en crisis. Ha gestionado pésimamente la crisis. Pero, de todos modos, creo que es momento del Senado de que actúe. Actúe ya para declarar desaparición de poderes. Ojo, esto sí es algo exclusivo del Senado. No tiene nada que ver el Poder Ejecutivo, ni el Judicial, ni las fiscales. El Senado, en su autonomía, puede declarar desaparición de poderes y lo deben de hacer. Por esta sencilla afirmación y confesión de Enrique Alfaro. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete. Dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.